Hola, vamos a ver hoy una persiana, pero no una cualquiera, se trata de una persiana de interior. Muchos nos habéis preguntado por persianas para poder poner en el interior. El problema de las persianas convencionales es que el rollo va por un lado y el cordel por el otro. Para el interior se requiere una que tanto el cordel como el rollo estén en el mismo lateral. La solución es esta persiana de interior con polea mirador. En circunstancias normales, el cordón iría por la parte trasera, pero esta, gracias a la polea mirador, se puede accionar desde el lado en el que se forma el rollo. Esta es la polea mirador, que no está encastrada en el montante, con lo que la cuerda no se va por detrás, se mantiene delante para facilitar la tarea de subir y bajar la persiana. Podemos ver como la podemos accionar desde el interior sin problemas. En circunstancias normales, el cordón iría por la parte trasera, pero esta, gracias a la polea mirador, se puede accionar desde el lado en el que se forma el rollo. La instalación es igual que cualquier otra persiana. Se tienen que hacer dos agujeros con dos alcayatas en la pared y en la persiana colocar equidistantes dos embrillas cerradas. Luego es cuestión de colgarla y probar su correcto funcionamiento. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si quieres aprender más acerca de las persianas, visita puntohagar.com Si te queda alguna duda sobre este tema, deja tu comentario para hacérnoslo saber ahora mismo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. No te olvides de seguirnos en las redes sociales.